Sara Sosa, hija menor del príncipe de la canción, reapareció a un año del fallecimiento de su papá, para entrevistar en un programa de televisión a su madre, Sara Salazar. Salazar dijo que lo suyo con José José fue amor a primera vista, y que el momento de mayor felicidad fue cuando Sarita nació. Al hablar de qué era lo que más extrañaba de su padre, Sara Sosa se quebró y comenzó a llorar, además negó todas las acusaciones que se le hacen en México, por cómo habría cuidado de su padre en los últimos días de su vida, asegurando que el mismo José José le dijo que le resbale todo lo que digan de ella. Finalmente, comentó que ve difícil la reconciliación con sus hermanos. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!